La actividad comercial continúa en Euge en Campo de Criptana. Hace unos días abría el público Deportif, un nuevo establecimiento dedicado al mundo del deporte y del tiempo libre. Los gerentes de este comercio, ambos ligados desde hace mucho tiempo al mundo deportivo, han cristalizado así un proyecto que venía gestándose desde hace cerca de un año y para el cual han puesto toda su ilusión. De hecho, Carlos Julián Sánchez afirmaba que la apertura del establecimiento respondía a una idea gestada años atrás y que aunque el momento económico era difícil, habían decidido arriesgar para cumplir su sueño. Sánchez además indicaba que el deporte era una actividad en alza en el municipio, por lo que auguraba un buen comienzo y tildaba esta nueva aventura de importante e interesante. El tiempo es difícil para cualquier negocio, pero el deporte al fin y al cabo es una actividad que cualquier persona puede hacer, que no hace falta una inversión grande para hacerla. Y bueno, pues creo que al final mueve a la gente y mueve a las personas. Y bueno, además en Campo de Cristiana, que es una población que tiene su disciplina deportiva en baloncesto, la natación tiene mucha demanda, el etismo, es decir, que bueno, pues que es una población que en deporte está muy introducida y bueno, pues creemos que puede ser una aventura importante e interesante sobre todo. Quien también quiso estar presente en el acto de inauguración fue el alcalde criptanense, Santiago Lucas Torres, quien afirmó que la mejor fiesta para Campo de Criptana venía ligada a la apertura de nuevos establecimientos. Lucas Torres indicaba que los que arriesgaban en un momento así eran personas valientes e imaginativas, con ganas de trabajo y sobre todo con ilusión por recuperar la brecha de la normalización económica. De ahí que les deseara todo lo mejor en esta nueva etapa. Yo espero que este año los Reyes Magos vengan a este establecimiento a poderse llevar muchos de estos regalos tan magníficos, de estas prendas de deporte y que desde luego, bueno, pues que carguen un tren de regalos en este establecimiento y en todos los establecimientos del pueblo que estamos pasando por muchas dificultades, el comercio está pasándolo por muchas dificultades, no solamente en Campo de Criptana, sino en toda España. Y bueno, pues es, vuelvo a repetir, es para felicitar en nombre del pueblo, en nombre de la corporación municipal a estas dos personas valientes, atrevidas y que yo estoy convencido que les va a salir muy bien. A estas palabras se unían los gerentes del nuevo establecimiento, quienes invitaban a la población a conocer las instalaciones y adquirir sus productos de cara a las compras navideñas. Pues nada, aquí tienen la casa para lo que quieran, estamos abiertos a, en un principio nos han arrancado con estos deportes, pero que estamos abiertos a cualquier tipo de deporte. De hecho, ayer mismo nos pedían sin haber abierto karate, que no habíamos, ni habíamos pensado en él. Bueno, pues aquí tienen su casa, aquí tienen las puertas abiertas para el que sea, para quien sea y para cualquier edad. Deportif está situado en la avenida Sara Montiel de Campo de Criptana.